Hola, soy Elville Joshua, aunque tú ya me conoces y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Como todas las semanas, me da mucho gusto que estés por aquí. Ya sabes que siempre te digo que antes de empezar con nuestra plática vayas por algo para tomar, un café, un té, no sé, quizás algo tradicional de donde vives, como por ejemplo aquí en Mexicali, tal vez unos tacos de carne asada estarían muy bien. Te envidiaré si es lo que estás comiendo. En fin, el asunto es que la semana pasada, entre lo que estábamos platicando, lo último que te comenté fue acerca de la generación de cristal, de cómo hay mucha gente que le dice a los millennials o pues a la generación a la que yo pertenezco, que somos personas como muy delicadas, que por todo nos quejamos, que somos muy difíciles de tratar en el trabajo, que porque siempre queremos ser independientes, entre mil cosas. Pero yo creo que hay mucho que hablar todavía de este tema, pese a que sea algo tal vez bastante común. Así que para eso va a ser la plática que tendremos el día de hoy. Le llamé cristal al episodio precisamente por esto de que dicen que somos esa generación de cristal, ¿no? Como que nos rompemos con cualquier cosa que nos dicen. Y ahorita vamos a ver si esto es verdad. Y para comenzar, seguiremos nuestra tradición de buscar el concepto de lo que es un millennial. Sin embargo, en la RAE no hay un concepto per se, así que en este caso vamos a buscarlo en Wikipedia, porque nuestra amiga Wikipedia también tiene muchas cosas que decirnos. Según Wikipedia, un millennial es una persona nacida en la generación que comprende los años de 1981 a 1996. Se supone que esto es como que el estándar de lo que la mayoría de la gente considera que es un millennial, debido a que hay como que discrepancia de qué año es el inicio y el final. Sin embargo, yo soy del 84, así que sean peras o manzanas, pues yo sí soy un millennial, pero de los que son del inicio, ¿no? Como que los que tuvieron más contacto con la generación X, mientras que los últimos millennials, que son los de los noventas, vienen siendo millennials que están más en contacto con la generación Z, ¿no? Entonces por eso puede haber ahí un poco de diferencia en la forma de pensar de cada una de las personas de esta misma generación. Y bueno, ahora que ya tenemos este marco de referencia, lo primero que quiero tratar contigo es que vamos a hablar de algunas de las supuestas características que definen a las personas millennials. O sea, la gente que nació en este periodo de tiempo, tanto algunas cosas que son pues igual buenas y otras cosas que no son tan buenas, que son como ideas generalmente aceptadas por la sociedad acerca de las personas de mi generación. Para empezar, una de las cosas que define muy marcadamente a los millennials es que nosotros somos una generación que ama la tecnología. Si te pones a pensarlo, nosotros somos personas que nacimos en los ochentas y esto significa que tuvimos una infancia o una primera infancia en la que tuvimos esta parte de jugar con canicas, que al fútbol, en los patines, todas estas cosas de andar en bicicleta, los juegos del papalote, etcétera. Ya sabes, todas estas actividades que son muy de las personas de antes en el mundo en el que no había tecnología. Pero también nosotros, aparte de vivir este mundo analógico, también vivimos esta transición de cuando comenzaban a utilizarse las primeras computadoras personales y de consumo. O sea, las que tú podías comprar y llevarte a tu casa. Esto también significa que nosotros pasamos también por este proceso de ver nacer internet, de cómo fuimos evolucionando también junto con la tecnología, adaptándonos a los cambios, conociendo nuevos conceptos. Y creo que esto provocó que nosotros, como personas en nuestra identidad, esté bien marcado que nosotros, al haber formado parte como que de esta creación de todos esos conceptos y esas nuevas formas de hacer la vida, estamos muy en contacto con ello y como que no lo dejamos nunca. Obviamente, esto puede estar más o menos marcado dependiendo de qué tan atrás naciste. Conozco muchas personas que nacieron más bien cerca de la generación X, que de pronto no están como tan metidos en este mundo tecnológico y otros que son un poco más jóvenes que pues obviamente tienen más contacto con ello. Si eres de mi generación, seguramente te acuerdas y te tocó vivir esta época en la que tenías que decidir entre voy a usar el teléfono en la casa o voy a utilizar internet. ¿Por qué? Porque la línea era la misma, se utilizaba el mismo mecanismo físico para poder transmitir los datos de lo que es el sonido de la voz y también para lo que eran los datos de internet. Y por esto era siempre súper complicado el tener como todo este pleito con tu familia de ay, es que estoy usando internet y que luego alguien agarraba el teléfono y lo descolgaba y se cortaba la conexión en medio de una descarga que llevaba ya como seis horas esperando. Recuerdo mucho que en esa época descargar una fotografía, yo sé que es bien absurdo en este momento de la historia, pero una sola fotografía así chiquitita te llevaba como 10-15 minutos de tiempo mientras veías que iba descargando cada pixelito de la imagen y pues estábamos acostumbrados a tener que estar esperando. Ya con el tiempo fuimos viendo cómo aparecieron nuevos mecanismos para conexión a internet con mayor ancho de banda y luego que la fibra óptica y demás, ¿no? Todas esas cosas que hay ahorita. Pero en esa época era como una explosión en tu cabeza. El solo hecho de poder ver que entrabas a un sitio web de, no sé, un cantante que te gustaba y podías ver un videíto así chiquito. Recuerdo también un video de las Spice Girls que yo veía como que con frecuencia que también estaba como creo en 200 pixeles por 100 pixeles de alto. Algo así, pero era súper maravilloso, ¿no? El poder descargar ese video y poderlo mirar cuando tú quisieras. Una segunda característica que dicen, ahorita vemos si sí o no, pues probablemente sí. Pero que dicen de los millennials es que somos personas que somos muy poco conformistas, pero al mismo tiempo somos muy tercos. Al parecer, en general, las personas de mi generación somos personas que cuando queremos algo nos ponemos a trabajar por ello, como que somos proactivos y queremos ir todo el tiempo por impulso a resolver las cosas, que nos aparece una oportunidad y rápido ahí queremos estar y haciendo todo y demás, incluso sin pensar en las consecuencias de las cosas que estamos haciendo o simplemente por el hecho de sentir que estamos ya haciendo algo para resolver ese problema o ese asunto que nos interesa. Lo malo de esto es que de pasadita también nos trae mucha frustración. Puedo comentarte a ti, que te tengo confianza, que yo soy una persona súper terca y algo que me pasa mucho a mí es que yo digo, quiero hacer esto, quiero lograr tal cosa. Entonces yo me pongo a trabajar en eso incesantemente, pero siempre como con una actitud de soportar o tolerar el fracaso, ¿no? De que, ah, no pude y le sigo y vuelvo a intentar y no pude otra vez y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar. El problema es que con esta actitud también de llevarla tan a los límites de ser terco, algo que viene como consecuencia es que comienzas a frustrarte. Tal vez la primera vez que intentas algo y no lo consigues es más llevadero de, ok, voy a volver a intentar, pero luego vas la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, la milésima y así. Y pues cada vez es más frustrante el no lograr lo que tú quieres en el área que sea de tu vida. Y es algo que creo que va como muy de la mano con la personalidad de las personas de mi generación. El hecho de que no, no desistimos con facilidad. Como que encontrar este momento en el que ya puedes decir, ok, ya fue suficiente, ya no lo voy a intentar, ya voy a fracasar, punto. Bueno, muy dramático lo de fracasar, pues, pero digamos que ya voy a dejar de intentar. El poder encontrar ese punto es difícil. Yo mismo recuerdo que algo que me pasaba a mí con mucha frecuencia era el hecho de que de pronto yo decía, no sé, un sábado, tengo ganas de salir, quiero ir a ver una película. Y por lo tanto, pues decía, voy a invitar a alguien para ir a ver la película. Y ya le hablaba a alguna persona o le escribía por el mes, señor, o lo que sea. Y que me decía, no, no puedo aportar o cual cosa. Piensa en que mis amistades, una gran cantidad de ellas, son personas más o menos de mi edad. Así que son personas que muy probablemente tengan familia, que tengan responsabilidades, trabajos y demás. Por lo tanto, para mí, en mi interior, siempre era el hecho de, pues, está bien, pues, sé que están ocupados y yo estoy llegando a pedirles que me acompañen en ese momento de última hora. Y pues, ya tienen algo que hacer. El asunto es que luego dices, bueno, voy a decirle a otra persona y la otra persona tampoco puede. Bueno, voy a decirle a la otra y tampoco puede. Y así la tercera, cuarta, quinta, décima, hasta que llega el momento en que dices, ¿por qué nadie puede? Y te frustras, ¿no? Pero es porque traes como ese chip de querer intentar, 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 en lugar de decir, ok, ya, ya fue suficiente, voy a ir a cine yo solo. Y bueno, esto fue algo que con el tiempo estuve trabajando precisamente el año pasado para poder resolver como este asunto mío que yo tenía de ser tan insistente en las cosas que quiero lograr, porque muchas veces me llevaba a demasiadas frustraciones. Y creo que independientemente de que pueda servirte para poder lograr las cosas que quieres, también tienes que buscar algún equilibrio ahí y ponerte alguna regla quizás de hasta dónde tienes que llegar con esa insistencia porque tampoco es saludable que estés ahí desgastándote y desgastándote por algo que igual y ya está perdido. Así que, bueno, también esa es otra característica que tenemos los millennials. Y bueno, no sé, tú dime, hay unos comentarios si eres millennials y también te pasa esto, porque bueno, toda esta información la encontré a través de artículos, de literatura y pues traigo más o menos las cosas que son más comunes. Así que si tú encajas en esta definición como yo, pues también ahí déjame un comentario de tu experiencia. Otra cosa que al parecer es muy característica de los millennials es que nosotros somos personas que amamos la independencia laboral. Debido a que nosotros crecimos con todo esto de la aparición de internet, aprendimos de la globalización, empezamos a tener como que esta educación centrada en tener que competir con la gente de todo el mundo, el tener acceso a información inmediatamente y todas estas cosas como que crearon en esta generación una necesidad de ser independientes, de poder hacer las cosas por nosotros mismos porque ahora sí podíamos, ¿no? Ahorita ya es algo que está como muy masticado y como muy concebido, pero si lo piensas, el origen de todo esto fue como para inicios de los noventa cuando comenzó a utilizarse bien internet y a finales de los noventa cuando ya se comenzó a crear como toda una industria alrededor de internet y el trabajo remoto y estas cosas. Yo personalmente estuve súper metido en esta tendencia, yo toda mi vida me la he pasado viviendo pues con la tecnología y con la evolución de la tecnología. Nótese que yo siempre con mis relojes inteligentes y todo porque a mí me encanta la tecnología. Recuerdo en la carrera había una maestra a la que también quiero mucho que se llama María Luisa. Ella en una ocasión en una clase, recuerdo ni siquiera por qué fue, pero recuerdo que en una ocasión me hizo el comentario de que yo era adicto a la tecnología y en esa época pues a mí no me lo parecía, pues fue hace como más de 10 años y yo me acuerdo que pensé que es raro que la maestra me diga esto, pero ya luego de un tiempo me di cuenta de que tenía toda la razón y la verdad soy súper adicto a la domótica que es todo este rollo de tener automatizada tu casa y que la puerta y sistemas inteligentes y así. Porque me gusta la tecnología, todo el tiempo quiero como que utilizar las cosas más novedosas y los gadgets y así. Pero bueno, volviendo al punto, pues nosotros los milenials somos personas que como que debido a todo este fenómeno tenemos este rollito de que queremos ser independientes y emprender y no tener jefes y poder hacer las cosas por nosotros mismos. Lo cual tiene dos lados aquí, esta moneda. Por un lado es algo bueno porque pues eres creador de empleos obviamente y de oportunidades para ti mismo y para otras personas. Pero algo también que es innegable, yo mismo viví esto, es que es una forma de vida que también es muy estresante. Siempre le digo a las personas que el trabajo de oficina como empleado y el trabajo de emprendedor, de persona independiente que genera empleos porque he estado en ambos, tienen cada uno sus ventajas y desventajas. Pero la verdad es que la mayoría de la gente de esta generación está muy vertida hacia lo que es la independencia, pero muchas veces también hace falta otro tipo de preparación que de pronto nosotros al crecer no teníamos relacionado con la visión de negocios, de cómo hacer las cosas y demás. Porque por esto mismo de que empezamos como que aventarnos a hacer cosas y que somos bien tercos y que aparte queremos independencia, pues como que ahí vamos, ¿no? A hacer las cosas más o menos a como pues Dios nos diera a entender. Y muchas veces salen las cosas bien o mal, pero bueno, lo que quiero decirte con todo esto es que de pronto también los millennials somos personas consideradas muy difíciles para los empleadores porque nos resistimos mucho al trabajo en oficina o el trabajo con un horario fijo. Por ejemplo, yo, a mí lo que me pasó es que yo tenía ya 13 años de ser independiente, de tener una empresa propia en la que yo hacía todas las cosas a mi manera, en mis tiempos, etcétera. Y después de una cierta época, luego te voy a platicar más de esto en otro episodio, pero luego de un tiempo yo decido darle una oportunidad al trabajar como empleado. Y pues esto es un paradigma totalmente diferente a cambio de tal vez trabajar por cosas que no son tuyas, porque bueno, eso es algo bien importante. Cuando eres independiente y como eres emprendedor, tú desarrollas y trabajas en las cosas que a ti te apasionan, que a ti te gustan o que vayan a hacer para ti mismo, para el futuro. Sin embargo, cuando trabajas con un empleador, pues trabajas por los objetivos de un tercero, ¿no? Ahí no trabajas por tus cosas, sino que trabajas por las cosas del otro. Y otra cosa también que trae como desventaja es que pues que tienes que tener esto de los horarios fijos y demás, los cuales los millennials odiamos. Los millennials odiamos los horarios. Y debido a esto también es que pues de pronto es complicado hacer que una persona con ese perfil como el mío acepte trabajar en una empresa, porque como que te tienen que convencer, ¿no? Algo que a mí me pasaba era como que yo pensaba, si yo tengo toda esta independencia, puedo manejar mi tiempo, gano el dinero que yo necesito, etcétera. Como para qué voy a tenerme que ir a trabajar para alguien, o sea, oférceme algo que me importe, ¿no? Para que me convenzas. Y creo que esa es una postura que muchos de los millennials tenemos y por eso nos convertimos en personas laboralmente un poco complicadas de contratar. Sobre todo cuando ya tenemos una experiencia de este tipo en la que ya somos independientes y nos cuesta mucho como abandonar eso, pese a que también el trabajar como empleado tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el no tenerte que estar preocupando tú por el conseguir clientes, por hacer que se paguen los cheques, la cobranza, la facturación. Hay un montón de cosas que te evitas y tú te dedicas únicamente como a tu trabajo, hacer las cosas bien, obviamente y todo, pero pues no tienes que preocuparte por un chorro de cosas. Y también el tener un horario fijo te ayuda a que puedas tener actividades en tu vida que, créeme, yo había pasado ya como no sé qué tanta parte de mi vida, pero una muy grande, más de 15 años, yo creo, sin tener un minuto en la tarde, un minuto libre, un fin de semana para yo poder hacer lo que yo quisiera. Precisamente porque yo estaba muy metido en todo esto de hacer las cosas por mí mismo y no tener jefes, independencia laboral, etcétera. En fin, esto es otro asunto con los millennials. Quizás te identifiques, quizás no, dependiendo también de tu profesión puede ser que esto sea más o menos viable. En mi caso, como lo que yo hago, pues es desarrollo de software, pues tecnología. Es algo para lo que realmente esta industria se presta mucho, ¿no? El trabajar por separado, trabajar remotamente. Y más ahora con esto de todo el asunto de la pandemia y bla, 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 en la que, pues muy a la fuerza, pero todo el mundo tuvo que darse la oportunidad de permitir el trabajo remoto. Y muchas empresas y mucha gente descubrió que en efecto funciona. Los que ya trabajamos así ya lo sabíamos, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a tener que trabajar bajo nuestros propios objetivos y levantarnos en la mañana y bañarnos aunque no fuéramos a la oficina, ¿me explico? Pero pues tal vez para mucha gente esto es algo muy nuevo, pero me da mucho gusto también de que esto se comience a valorar como una forma viable de trabajar, que no rompe las empresas, ni rompe los negocios, ni hace que se pierda el dinero, sino pues se puede trabajar de una manera también más eficiente en muchos de los casos. Otra de las características de los millennials es que somos personas a las que nos interesa y como que nos importa mucho el reconocimiento al esfuerzo que nosotros hacemos. Al parecer somos una generación que creció como que un poco desconectada de muchas cosas en su adolescencia debido a internet y al hecho de que estábamos como metidos en otras cosas y que al mismo tiempo creamos como que muchas actividades en soledad en la que nosotros estábamos como que aparte y demás. Somos personas a las que nos interesa y nos gusta mucho el reconocimiento de terceros y creo que esto también es como una especie de adicción. No estoy muy seguro si esto es algo que es muy marcado nada más en esta generación en la que sigue, no sé, pero creo que al menos en la generación X y los baby boomers también tenían esto como que muy en la piel por el hecho de que yo recuerdo mucho todo el tiempo que yo fui maestro. Recuerda que yo fui maestro en la universidad, en varias universidades y demás. Por muchos años duré como más de 13 años siendo maestro. El tema es que realmente una de las razones más importantes y casi la única por la que yo duré tanto tiempo de maestro, aunque realmente yo no ganaba mucho dinero de eso y tenía que invertir mucho tiempo y muchas horas en eso, era la sola satisfacción de saber que yo podía estar ayudando a una persona en su vida para poder mejorar o como para encontrar una oportunidad y se convierte como en una adicción, como este reconocimiento de que de pronto me encontraba en el pasillo o en algún negocio, en alguna empresa. A alguno de mis alumnos que me dijera cosas como fíjate que me acuerdo mucho de tu clase, era mi clase favorita, aprendí mucho o ya casos mucho más específicos de que el hecho de tu clase hizo que ellos decidieran en su vida dedicarse a eso, por ejemplo. Eran cosas que a mí me llenaban como mucho el corazón y me hacían que yo quisiera seguir ahí por el hecho del reconocimiento de que todo ese esfuerzo que yo estaba poniendo para que mi clase fuera buena, para poder aportar cosas valiosas para las personas y que me preocupaba. También había una retribución, también las personas se daban cuenta de eso y era algo que a mí me mantenía como muy motivado para permanecer ahí, hasta que de plano pues esto se hace insostenible, ya no podía seguir con las responsabilidades, el tiempo y todo y pues decido dejar las universidades, ¿no? Ya luego también te voy a platicar de esto en otro capítulo. De momento estamos hablando de los millennials y solo quería ponerte este ejemplo de esto que tenemos los millennials como tan metido en nuestra mente, de buscar el reconocimiento de otras personas y pues también es una cosa que hay que tener en cuenta cuando tratas en laboralmente, por ejemplo, a un millennial. Otra de las cosas que pareciera un poquito contradictoria con el punto anterior es que los millennials somos una generación que comenzó a vivir con este chip de que no quieren compromisos y como que queremos ser jóvenes más tiempo, que preferimos usar el tiempo para viajar, para no tener hijos, ¿no? Que nos estorben, entre comillas. Obviamente hay mucha gente que sí prefiere hacer una familia y demás. Yo, por ejemplo, soy más tradicional, yo preferiría algo como eso, pero en fin. El punto es de que es bien común que los millennials alarguen como este periodo de su juventud y no sé si tú lo recuerdas, pero en la generación de nuestros papás, de los abuelos, era lo más común que una pareja se casara quizás como a los 20 años y que si a los 22, 23 años no te habías casado ya estabas como súper ultra quedado. Mientras que ahora la gente se casa como a los 30, empiezan a planear el tener un hijo, una hija, una familia como hasta los 30 y tantos años. Incluso es bien común ahora de mujeres que están teniendo a su primer hijo a los 40 años, 40 y tantos años. Pero esto tiene mucho que ver con este rollo de que las personas ahora quieren disfrutar como más tiempo su juventud y que aparte de eso, las responsabilidades como comprar una casa, por ejemplo, o tener familia, como ahorita te mencionaba, pues resultan como en una limitación para estas personas, ¿no? Como que lo ven como un obstáculo para ellos poder hacer las cosas que quieren y por eso deciden como quitarse de ahí. Eso también trae consigo algunas cuestiones como el hecho de que de pronto este tipo de parejas que a la hora que quieren tener familia no pueden por cuestiones físicas, por la edad, etcétera. Pero pues también es una derivación y una consecuencia de esta conducta, ¿no? Como que es tan común. La generación X, por ejemplo, tenía una mentalidad mucho más conservadora que en los millennials y que los centenials, en la que ellos buscaban como seguir las reglas tradicionales de cómo se viven, ¿no? Como que ellos siempre estaban como muy acostumbrados a esto de seguir solo como por el status quo y hacer lo que tienes que hacer y ya. Mientras que nosotros debido a esta transición que vivimos a la aparición de la tecnología, de internet, las redes sociales, la posibilidad de hablar con gente del otro lado del mundo, comenzamos a probar como que la libertad y empezamos a cuestionar el por qué tenemos que hacer las cosas como tú dices que las haga. Si yo me estoy dando cuenta de que aquí en este otro lugar o en este otro país o en este otro contexto puedo hacerlas diferente y también se vale. Así que empezó a existir como este nuevo mundo en el que hay más libertades, hay tantas posibilidades, las cuales también se vuelven como más agobiantes. Una cosa que yo siempre le comento a las personas es que en las épocas antiguas en las que las personas tenían únicamente como que una profesión y que la familia tenía que seguir esta profesión. Era un mundo mucho más simple y era más fácil y menos estresante vivir si lo piensas. ¿Por qué? Porque simplemente tú ya sabías que tú tenías que hacer una cierta cosa, te gustara o no. E independientemente de las cosas emocionales y eso lo que quiero apuntar aquí únicamente es el hecho de que no había tantas posibilidades, no era infinito el mundo y las cosas a las que podías acceder. Así que tu vida se basa únicamente en decisiones mucho más simples, mucho más claras y tienes que seguir con tu vida de una manera mucho más simple. En cambio ahora tenemos tantas opciones, tantas posibilidades para todo, para la educación, hasta para la alimentación. Como ahora hay tantas formas de alimentación diferentes, súper complejas y demás para conseguir como cosas diferentes en tu vida. Mientras que antes eso no existía, ¿no? Eso era algo raro que nadie se había puesto a pensar hasta que llegaron los millennials y se dieron cuenta de que esto se podía hacer y empezaron a crear mecanismos para lograrlo. También si lo piensas como ahora los millennials, somos esta generación que en el mundo laboral está bien posicionada en la actualidad. Somos los que estamos moviendo como que todas estas estrategias y demás y por eso están ocurriendo todos estos asuntos relacionados con nuestra forma de pensar porque pues los millennials somos los que estamos ahí ahorita tomando decisiones para el mundo y también los baby boomers y demás, ¿no? Pero ahorita la generación millennial es la que está como que en la edad correcta para esto. Y un fenómeno que también se relaciona con esto del exceso de posibilidades y de libertades para todos es que ahora las personas para todo que son más jóvenes, por ejemplo, la generación Z, yo noto que tienen tantas opciones y tantas posibilidades que viven muy agobiados por el mundo y muy estresados y muy presionados por el hecho de no hacer las cosas como los demás dicen, de no conformarse con la primera opción, de experimentar, de buscar cosas distintas. Y de esto te puedo poner un ejemplo de un amigo mío que hace ya buen tiempo me estaba platicando que él había terminado con su novia debido al hecho de que era su primer novia, él quería seguir con ella porque la quería mucho y él me platicaba de lo mucho que la quería y yo le cuestionaba pero entonces ¿por qué terminas con ella, no? ¿Ella no te quiere o qué? No, sí, sí me quiere, pues entonces ¿por qué? Yo a mí se me hacía como súper raro y yo no podía comprender la decisión que él había tomado y me platicó algo que a mí me voló mucho la cabeza que fue el hecho de que había una presión alrededor suyo y de la gente de su edad de que tienes que experimentar, conocer más personas, de que cómo sabes que no te gustan los hombres, que si no eres pansexual o cualquier otra de las letras de la bandera LGBT y que por qué no experimentas o de plano conoces otras personas o tienes una relación abierta o mil cosas o sea la cantidad de posibilidades es tan grande que las personas también tienen como una presión por el hecho de que socialmente se te dice que no seas tonto, que no seas como los de antes, como los viejitos, que no tengan esas oportunidades y que experimentes. Pero por ejemplo mi amigo es una persona que no quería nada de eso, nada más que la presión social era tan fuerte que terminó tomando esta decisión que él no quería, ya luego volvió con ella y demás y sigue con ella todo muy bien. Pero el asunto es que quiero que te des cuenta de cómo esta marca generacional también tiene mucho impacto en las personas y en el caso de las cuestiones amorosas también hasta en este terreno como que hay muchas más posibilidades, muchas más formas de hacer las cosas, ya no nada más la forma tradicional de conoces a alguien, te casas, vives con esta persona, tienes una familia y ya sigues para siempre. Todo eso son cosas bastante del pasado que en las generaciones recientes ya no ocurre, pero también esto bien empezó con la generación millenial, ¿no? De que empezamos a tener como que estas posibilidades. Otra cosa a la que estamos muy acostumbrados los millenials es a estar haciendo como demasiadas cosas a la vez. Debido a que tenemos como que mil pantallitas que la tablet y que el celular y que la computadora y que el reloj y que en todos lados tenemos televisiones inteligentes y no sé cuánto, nos convertimos en personas en las que estamos tratando de resolver todo desde la pantalla, ¿no? De que ya no queremos ir al banco, queremos que en una aplicación me dejen responder o hacer lo que tengo que hacer, ya no quiero tener que agendar una cita por teléfono, quiero mejor hacerlo por el celular. Y también esto provoca que las personas millenials nos convertimos en personas que de pronto tenemos como algunas dificultades para comunicarnos o como para las interacciones sociales, de que nos da miedo, nos da miedo hablar por teléfono, no nos gusta. Así que el mundo ha tenido que adaptarse a darnos mecanismos que no sean como tan personales para poder resolver los problemas. Así que ahora, por ejemplo, cuando compras algo, tiene que haber alguna forma en la que te comuniques por chat o por correo, porque las personas están muy renuentes a que les hablen por teléfono. De hecho, por ejemplo, una amiga mía odia que le hablen por teléfono, a ella no le gusta que le hablen. Solamente para situaciones que pues ya no tiene de otra, pero es por lo mismo de que estamos acostumbrados a utilizar mejor nuestros dispositivos y utilizar internet para resolver los problemas, que no queremos que vayan y nos estén molestando como en persona. Y también al mismo tiempo, nos la pasamos pensando en muchísimas cosas, manteniendo muchas cosas a la vez como que todas las redes sociales y que las cosas del trabajo y las aplicaciones que usamos para trabajar, que mensajería, correo. Hay muchísimas cosas en las que ahora estamos metidos nosotros en el día a día y nos convertimos en personas que estamos como que siempre demasiado como en muchos lugares y pues lo mismo con las generaciones posteriores a lo que somos los millennials. Otra de las características de los millennials es que al parecer, según la estadística, más del 34% de los millennials tenemos un título profesional o más. Algún posgrado, pues una maestría, un doctorado y demás, porque al parecer nosotros desde que estábamos jóvenes aprendimos que teníamos que competir con el mundo, que teníamos que tener una educación mucho más sofisticada que lo que había en generaciones anteriores, porque ahora teníamos tantas posibilidades que necesitábamos prepararnos para cualquier cosa que el mundo nos pusiera. Así que somos personas que estamos como muy conscientes de que nunca terminamos de aprender, que siempre tenemos que estar cambiando, a aprender cosas nuevas, ser flexibles con lo que hacemos, tanto laboral como personalmente. Y al mismo tiempo nosotros fuimos como que los pioneros de muchas cosas que también se derivan de las tecnologías, como las relaciones por internet. No sé si a ti te tocó, pero por ahí del inicio de los 2000s que aparecieron por primera vez todas estas redes en las que conocías gente como el LatinChat o como el MSN y así. Creo que un poco antes, como a finales de los 90 ya había esto, pero como que a principios de los 2000s se hizo como más común. Y en esa época, si lo piensas, era súper mal visto que tú conocieras a una persona por internet. Yo recuerdo que cuando conocí a mi primer novio, lo conocí así a través de, creo que fue a través de LatinChat, la verdad ya no me acuerdo. Pero después de platicar como por muchas semanas y así, un día decidimos conocernos y pues nos la pasamos muy bien y todo, luego nos pusimos de novios, etc. Pero lo que te quiero contar de esto es que antes era algo que incluso daba vergüenza de decir tanto a la gente de mi edad como a la gente mayor que yo. Me inventaba historias, ¿no? Como que, ah, nos conocimos de esta manera y así. Cuando ahora, si te pones también a analizarlo, es lo más común, es casi la regla que la mayoría de las personas se conocen por internet o tal vez se conocen en persona, pero a través de Facebook o de alguna otra red social es cuando ya realmente se ponen a conocerse, a tener una relación o ya también las relaciones a distancia muy propiciadas también por el acceso a internet. ¿Por qué? Pues porque antes era muy raro que alguien pudiera conocer a alguien del otro lado del mundo, salvo que hubiera alguna razón física como que era una persona de intercambio en tu escuela o algo así. Era probable que conocieras a alguien así tan lejano. Pero ahora es súper fácil el poder conocer a alguien de Japón si yo estoy en México o de otro país, no sé, de Chile o de Cuba o de Rusia, lo que sea. Estando en cualquier lugar del mundo, simplemente tienes que hablar algún idioma que les ayude a comunicarse. Y el rollo con esto es de que empezaron a crearse relaciones humanas lejanas, de que ahora es bien común que tenemos a personas que viven en muchos lugares del mundo o que están viajando y mantienen relaciones como con mecanismos nuevos que antes no se utilizaban y que tal vez para la gente baby boomer es algo raro, como que no se debería de hacer así o como que no lo ven bien. Sin embargo, creo que ya vivimos en una época en la que eso ya es bastante común, que ya es muy normal que alguien te diga, ah, ¿cómo se conocían? No, que pues estábamos platicando que por tal red social. Y ya es como, ok, pues se vale, es algo que es la forma en la que la gente joven ahora se conoce. Una característica más de los millennials es que, bueno, estas son cosas un poquito malas, es que dicen que nosotros somos personas muy egocéntricas, que somos malcriados y que somos muy impacientes. Hay algunas cosas de estas que sí estoy de acuerdo, otras no tanto. Por ejemplo, de lo de ser egocéntricos, no estoy muy seguro, porque dicen que los millennials somos particularmente egocéntricos. Cuando, pues creo que también estamos como muy abordados como por la competencia, por el hecho de que no somos los únicos en el mundo, de que tuvimos que crecer acostumbrándonos a este nuevo mecanismo de cómo se vive la vida. Creo yo personalmente que, por ejemplo, los baby boomers serán igual o más egocéntricos que nosotros, pero no sé por qué ellos nos señalan a nosotros como que nosotros somos los egocéntricos, quién sabe. También dicen que somos muy malcriados, malcriados entre comillas. Creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros somos una generación que comenzamos a cuestionar las cosas. De que se nos decía, es que tienes que trabajar en una oficina y tú decías, no, yo quiero hacer mi negocio. Y que nos decían también, no, es que tú tienes que casarte a los 20 años y tú decías, no, yo quiero estar soltero hasta los 40. Y bueno, eran cosas que comenzaron a surgir como parte de la cultura y que provocaba discusiones y diferentes formas de ver las cosas con la gente de las generaciones anteriores. Y que nos veían como que nosotros nunca queríamos obedecer, pues, de que siempre estábamos en contra de lo que nos decían que hiciéramos y no permitíamos que se hiciera como ellos decían. Así que nos veían como personas malcriadas y creo que todavía nos siguen calificando de esa manera. No sé en qué tanta medida sea real el que seamos malcriados o no, pero desde mi punto de vista creo que simplemente es algo que viene de esta naturaleza del poder tener la posibilidad ahora de cuestionar las cosas. De poder tener acceso a la información en cualquier momento y que ya no nos dejamos únicamente con una opción o como con una opinión. Y por el lado de lo de ser impacientes, creo que yo mismo soy una persona súper, súper impaciente. Y creo que esto es algo que yo traigo desde muy pequeñito, pero también por el hecho de poder acceder a todo tan rápido, de que puedo entrar por internet a revisar mi estado de cuenta, apagar la luz, lo que sea, todo lo puedo hacer por internet. Me desespero mucho, quiero que todo ocurra rápido. Recuerdo que tenía un amigo que yo le decía siempre, porque era como que mi frase, le decía yo rápido, rápido, de que yo siempre lo presionaba, de que quería que las cosas ocurrieran ya, que no quería estar esperando. Y creo que es algo que sí está bastante marcado como en las personas de nuestra generación, que queremos cosas como para un consumo inmediato que se resuelvan nuestros problemas más rapidito. Y no sé qué tan bueno sea. Yo también, por ejemplo, cuando estoy jugando un juego de plataformas, soy de esas personas que yo me voy corriendo y nunca les suelto el botón de correr, porque yo quiero rápido hacer todo y me molestan los niveles, como en Super Mario, por ejemplo. Me molestan los niveles que van avanzando solitos y me detienen. Es como que, oh, déjame avanzar, yo quiero correr. No me dejes nada más ahí esperando. Y por eso, no sé si te fijaste, el primer video que yo subí a este canal fueron puros speedruns en Super Mario Maker. ¿Por qué? Porque los speedruns me gustan mucho porque son niveles de estar corre y corre frenéticamente, que se acaban rápido, pero están bien difíciles. Nada más que tienes que ir todo el tiempo corriendo y nada te detiene. Y exactamente eso es por lo que me gustan, porque soy muy impaciente. Y volviendo al título del podcast, a nosotros se nos dice que somos la generación de cristal, que nos la pasamos quejándonos de todo y que por eso somos personas muy débiles. Algo aquí creo que está un poco roto también, porque si lo piensas, si lo analizas, nuestros predecesores, que son la gente mayor que la generación a la que yo pertenezco, son personas que vivían una vida en la que, ya sea por condicionamiento o por costumbre o por voluntad propia, se tenían que aguantar las cosas. Eran tipo como, ah, es que los maestros te pegan en la escuela, pues cállate y te aguantas, porque así es, porque tienen ellos como esa autoridad de poderte decir. Si alguien abusaba de ti laboralmente, te callabas y te aguantabas. Y si te decían cosas en la calle y te gritaban, pues tú te aguantabas, porque pues así eran las cosas. Y así te puedo dar una cantidad de ejemplos infinita. Si lo analizamos, las personas de generaciones anteriores no tenían la posibilidad, o tal vez los medios, o tal vez la cultura, de alzar la voz, de romper esos círculos viciosos con tanta facilidad. En cambio, luego llegamos nosotros con esta como nueva filosofía y como este chip de querer estar haciendo las cosas de maneras diferentes. Y comenzaron estas personas a vernos como con este recelo de si yo tuve que pasar por todas esas batallas, o como todas estas complicaciones, pues ahora te aguantas y tú también las tienes que pasar. Es un fenómeno que me recuerda un poco a lo de las mujeres trans, que hay muchas mujeres cis, que son las mujeres que nacieron ya siendo mujeres desde siempre, que les molesta a las mujeres trans, que discriminan a las mujeres trans, como que su lucha, el problema que tienen internamente, es el hecho de que les molesta que las mujeres trans, al haber nacido como hombres, no tuvieron que pasar como por todo este proceso desde su infancia a su juventud, de discriminación por ser mujeres, de acoso sexual y de un montón de cosas que las mujeres tienen que vivir. Y como que tienen este mismo recelo que la gente de Baby Boomer y demás, de pues yo tuve que batallar porque ahora tú llegas bien fácil y ya puedes tener todos los privilegios. No, aguántate. Y yo te pregunto, ¿esto estará bien? ¿Está bien pedirle a la gente que se aguante de las cosas que ocurren? ¿Que se aguante de que exista la discriminación? ¿Que se aguante de que haya desigualdad? ¿Que se aguante de que te golpeen porque eres gay en la primaria? ¿Está bien aguantarse? ¿Ser fuerte es sinónimo de aguantar? Porque esto es lo que nos dicen a nosotros los de la generación X, los boomers, que te aguantes que ellos eran fuertes porque ellos soportaban esas cosas y no se la pasaban llorando. Pero yo también te pregunto, ¿realmente el aguantarse ante los abusos, ante las cosas que están mal, nos lleva a poder resolver esos problemas? ¿Nos lleva a poder mejorar como sociedad? La verdad, yo no estoy muy seguro. Yo creo que es una cultura simplemente que ya está obsoleta, que ya no debería de ocurrir. Y cuando hay algo que está mal, en verdad hay que alzar la voz, hay que decirlo, hay que sancionarlo, hay que evitar que exista. Y sinceramente a mí, cuando me dicen esto de que los milenials somos muy llorones y que ahora toda la gente se la pasa quejándose por todo, creo que se debe a que son personas que vienen como que de esta ideología antigua en la que pues esto que te comentaba de que te tienes que aguantar por todo. Pero yo creo que por más pequeño que sea el problema, no debes de callarte. Y créeme que yo he tenido que aprender esto de maneras muy difíciles si has escuchado todo este podcast en el episodio número 3. Seguramente pues escuchaste todo lo que a mí me pasó cuando yo era joven, cuando estaban adolescentes, de cómo me golpeaban, me buleaban, abusaban de mí. Y creo que también venía como de esta cultura antigua de que no digas las cosas y te aguantes y las resuelvas tú. Y eso está muy mal y a mí me da mucho gusto que ahora el bullying sea un tema real, que sea un tema serio, que se trata en las escuelas. Cuando empezó a tomarse este tema como más en cuenta en las primarias, yo recuerdo haber escuchado mucha gente que decía cosas como ¡Ay, cómo lloran! Yo también pasé bullying y pues a mí no me pasó nada. ¡Ay, que cómo se quejan! Pues esos ya luego lo superan, lo resuelven los niños. Y de verdad creo que es un pensamiento que está muy roto. Y si tenemos que definir la debilidad o como el ser de cristal, creo que es más débil una persona que no alza la voz, que no se defiende, que no dice, que no sanciona, que no mueve los intentos para poder resolver. Que es la persona que sí lo hace. Lamentablemente yo también fui una de esas personas que se callaba, que aguantaba que le dijeran cosas, que se iba a un rincón para evitar los problemas. Pero eso está mal. Eso está muy mal. Y tenemos que aprender que el hecho de alzar la voz no es ser débil. Es simplemente ser consecuente con el hecho de no queremos que esto siga ocurriendo. Así como apareció lo de la marcha feminista y que hubo todo esto de la marcha por los derechos LGBT y del matrimonio igualitario. Hay muchos, 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 muchos temas que son importantes de tratar y que es necesario que se hable de ellos y que se empiece a sancionar socialmente y también legalmente en el caso de que se pueda, para comenzar a eliminar estas cosas, estos dogmas que alguien quiso ponernos a nosotros, que solo porque el otro aguanta, tú también aguantas y te callas y todos ya recibimos los chingazos y ya. ¿Y sabes qué? Creo que todo este cambio de paradigma de la forma de manejar los asuntos sociales es algo que hay que celebrar, hay que disfrutar el hecho de que ahora ocurren estas cosas y que antes no ocurrían. Porque antes estábamos todo el tiempo presionados, todo el tiempo estábamos limitados y censurados. Y ahora que podemos hacer las cosas y que existimos personas a las que nos importa, es importante que se puedan visibilizar y que se discutan y que se llegue a conclusiones y que haya pleitos, lo que sea necesario. Todo eso forma parte del proceso de aceptación de una realidad. El que se empiece a plantear, que se hable de esto, va a haber obviamente gente que va a tomar un bando detractor o impulsador de cualquier cosa, esto es natural, es normal y eventualmente tiene que, después de esta discusión, llegarse a una conclusión de algo que se vaya a hacer o dejar de hacer. Esto es el proceso natural de cómo se hacen los cambios sociales y ahora que estas son cosas que se hablan, que se visibilizan, tenemos la posibilidad de que se puedan resolver y que puedan llegar a un cambio al final de cuentas. Ahora bien, vamos a hacer una síntesis de todo esto que hemos estado hablando porque esta conversación ha estado un poquito larga. Pero bueno, en primer lugar, creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, como toda generación, los millennials tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas y pues casi cualquiera de todas las características que te platiqué, que son como que lo más general, lo más común, pueden aplicar o no aplicar a ti como persona porque ya muchas veces hemos dicho eso en este podcast, que todas las personas somos diferentes. La generación a la que tú perteneces obviamente influye en tu forma de pensar, eso no lo podemos negar, pero al final las decisiones de quién eres, cómo haces las cosas y qué buscas, las tomas únicamente tú. Así que independientemente de qué generación pertenezcas, creo que lo importante es poderte conocer, poder tomar buenas decisiones para tu vida y pues aceptar las cosas de esta generación que te competen y que sí son tuyas y aceptarlas y quererlas. Pues simplemente son cosas que son bonitas también de haber pertenecido a una generación. Todas las generaciones tenemos nuestras cosas buenas y las malas, tuvimos que pasar por algunas cosas que otros ya no o pasamos por cosas que fueron bonitas que otros ya no. Por ejemplo, nosotros que vivimos toda esta época analógica en la que salíamos a jugar en la bicicleta con un papalote, de que íbamos a la tierra a estar corriendo todo el día y que ahorita ya no es muy común, ¿no? Ya vivimos en una época súper diferente y que los niños tienen una infancia distinta a la que nosotros vivimos. Creo que era una infancia muy bonita, de experiencias muy diferentes a las que se pueden tener ahora con medios digitales. Pero bueno, pues simplemente el mundo cambia, ¿no? Seguramente si yo tengo un hijo en algún momento, pues voy a inculcarle el que acepte todas estas nuevas realidades, que viva según la forma en la que se vive ahora, que aprenda del pasado, las cosas que ya no son, que tal vez puedan ser valiosas para enseñárselas y creo que pues eso es lo importante, ¿no? Nosotros también vivimos esta época del nacimiento de internet, de la tecnología, los juegos de video, que son cosas que estuvieron como muy constantes durante toda mi vida, particularmente de manera puntual. Por ejemplo, la NES, la primer consola como popular realmente de Nintendo, fue lanzada en el 83, en América en el 84 y el 85. Más o menos en estas fechas que técnicamente la NES nació como junto conmigo, pues yo soy del 84. Y de estas cosas de los videojuegos es un tema que quiero que toquemos un poquito más porque también tiene mucho de qué discutir al respecto de ellos. Hay muchas cosas que entender, que aprender acerca de los videojuegos porque todavía hay mucha gente que piensa que los videojuegos son cosas que no sirven o como que son de holgazanes o de gente rara o freak, que no tiene una vida normal, lo cual está súper obsoleto. La próxima semana podemos platicar de esto, pero de momento para la actividad de la semana, te pregunto, ¿tú qué opinas de los millennials? ¿Eres millennial tú? ¿Tú crees que la existencia de generaciones es algo que realmente te marca mucho o que es importante para poder especificar cómo se conduce la gente o no? ¿Tú crees que estas generalizaciones realmente vale la pena que existan o tú crees que mejor hay que ser todos como átomos individuales? Deja tu opinión en los comentarios. Si eres millennial, ¿qué otra cosa te tocó vivir que la gente más joven no? Y pues de momento te dejo. Seas millennial, centennial, baby boomer, lo que sea, tú eres persona y lo importante es que estás aquí conmigo y que eres una persona súper genial y que te gusta platicar y aprender, así que eso vale mucho más la pena que el hecho de pertenecer a la generación A, B, C, X, la que sea. Y como siempre te digo, independientemente del mundo en el que estamos, si fue del pasado o del presente, las tecnologías o lo que sea, hay una sola cosa que es lo más importante para todos como seres humanos. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Entonces como siempre te dejo eso aquí, platicamos la próxima semana y pues te leo en los comentarios. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Este programa fue realizado en el Área 51 y publicado en Internet como teoría conspiranoica.